Chicos, ¿cómo están? Soy el autor Manolo Briseño y hoy voy a hablarles en este video de cómo debemos hacer nuestros resúmenes. Ustedes saben que solamente recordamos el 80% de lo que realizamos. Esto quiere decir que ustedes tienen que, o mejor dicho, ustedes van a recordar lo que ustedes vayan a crear. Si ustedes creen que solamente escuchando una clase y apuntando lo más importante en las diapositivas que ustedes tienen impresas de color va a ser suficiente, están equivocados. Hoy vamos a hablar puntualmente, les voy a enseñar el paso a paso de cómo tienen que hacer los resúmenes y por qué es muy importante para que ustedes puedan lograr una mayor performance. Comenzamos. Bueno, primero, les presento un cuerno, un cuerno antiguo, mírenlo. Es un cuerno en el cual yo comencé a hacer mis resúmenes hace más de 10 años. Esta es la primera generación de esos apuntes y esos apuntes, como ustedes pueden observar, eran apuntes que buscaban sacar lo mejor de cada uno de los bloques. Entonces, lógicamente, estos apuntes en las diferentes series, incluso los clasificaba con pestañas, pero eran de una u otra manera, tenían algunas características. Miren, hace 10 años tenían algunas características. Por ejemplo, tenían un título, tenían divisiones en las columnas. Casi generalmente yo lo hacía para ahorrar hoja y luego buscar un mejor rendimiento. ¿Ok? Pero esto, bueno, cuando uno iba revisando exámenes y preguntas, esto va mutando y va aumentando, por lo cual comienzas a tener como un apoyo fundamental el trabajo con tus POSIPS, que van a ser los que te van a ayudar a complementar las diferentes ideas. Yo, por ejemplo, les engrampaba y les ponía hojas. O sea, hay mil formas, pero lo más importante que tienes que quedarte con esta idea es de que el resumen es fundamental para que puedas lograr tus primeros objetivos. Bien, entonces, para comenzar el resumen, primero tienes que tener un lugar donde las puedas hacer y tiene que ser un lugar iluminado, un lugar adecuado, ordenado, el cual tú puedas generar básicamente una estrategia inicial, ¿no? Que es tener todo visualmente cerca. Y tienes que tener todos tus materiales cerca. Hoy en día, como les mostré al inicio, mi resumen era hace 10 años, ¿sí? Pero hoy en día tienes igual dos posibilidades. Puedes tenerlo, hacer tus resúmenes en una tablet, ¿sí? Te compras con un pen, tranquilo, y comienzas a escribir, ¿sí? Escribes, hay diferentes formas de que tú puedas generar tus resúmenes. Yo recomiendo un aplicativo que se llama GoodNotes, que es un aplicativo práctico en la parte digital. Pero igualmente puedes tener tus resúmenes en tus cuadernillos donde hagas tus apuntes y trates de utilizar siempre al menos dos colores, ¿no? Lo ideal es no usar más de cuatro ni de cinco, sino ¿por qué? Porque la mente va a perder la importancia adecuada a la hora de trabajar los resúmenes propiamente dicho. Y esto siempre, si en caso hagas un apunte físico, siempre trata de trabajar con los POSIPS, porque van a ser tu apoyo secundario en una segunda ronda de datos que tienes que trabajar. Entonces, ya sea con la parte presencial, ¿no? Escribiendo, o la parte digital virtual. Es importante que uno tenga que recordar que cuando inician los resúmenes tiene que guiarse de un temario. Ustedes tienen en su curso de Residentado Médico 2021 la tendencia de los temas al inicio de cada capítulo, el cual tiene los números de preguntas que han venido. Siempre recomiendo comenzar por los, o estudiar por las preguntas que más o más han venido, o sea, los temas donde ustedes van a tener más posibilidad de éxito por si se repitiera el mismo tema en el examen. Es una manera estratégica que es sencilla. Si ven mis manos piccoloreadas es porque he estado jugando con la impresora. Entonces, esto es una forma importante de que ustedes puedan recordar, ¿ok? Primer paso siempre, entonces, tener nuestro temario impreso. Yo les recomiendo que lo impriman. ¿Por qué? Porque si tú lo imprimes puedes rayar encima en cualquier momento. Si lo tienes en la parte digital le puedes tomar foto y lo puedes rayar también en la parte digital. Entonces, es importante que lo tengan cerca, al menos durante su cronograma, pegado frente a ustedes en una pizarra de corcho. En un lugar, lo puedes poner con un cintesco, con lo que tú quieras. Pero la idea es que estén ahí para que ofrezca cierta presión a la hora de trabajar. Tercer dato importante es que yo recomiendo que ustedes trabajen con un aplicativo para que les pueda generar una lista de temas y checks. Yo personalmente trabajo con el aplicativo Evernote que me ordena las actividades del día y trato de generar, por ejemplo, acá diferentes temas, ¿ok? Diferentes temas como pueden estar viendo y tratamos de darle un check, un checklist a todo lo que trabajemos. De tal manera, ahí asimismo como puede existir en Evernote, ¿ok? Ustedes pueden trabajar y van acabando y van dándole checklists durante el día de sus actividades o tan solamente van tachando. Van tachando y el tachar también va a estimular su mente en que están haciendo las cosas bien. Entonces, hay dos formas, ¿no? O tachando o dándole click. Pero no lo eliminen, es mi recomendación, para que sientan que están siendo productivos y al final del día vean cuánto han avanzado verdaderamente. Eso les va a ayudar muchísimo a la hora de que ustedes hagan su trabajo día a día. Una parte importante ya de comenzar el tema que vayamos a trabajar es reconocer todo nuestro material de trabajo. Ustedes saben que en nuestro material de trabajo la base de todo son las clases. Eso es la base de todo. ¿Por qué la clase es la base de todo? Porque en las clases nosotros vamos a saber reconocer lo que más importa en un tema. Segundo, vamos a escuchar lo mejor de la experiencia del docente que está ya conocedor del examen y te brinda, digamos, los datos que no vas a encontrar en un solo libro, sino en muchos libros y por eso es importante. Y lo tercero es que está orientado a lo que tú necesitas, ¿ok? Eso va a hacer de que la clase pueda llegar a ser hasta el 50 al 70% de nuestra calidad, digamos, teórica de fondo. Esto va a ir aumentando conforme aumenten las fases y aumenta la cantidad de información. Un tema importante también son la parte teórica que trabajamos en la academia con los villamemos, en el cual van a encontrar formatos tipo pregunta y respuesta y también van a encontrar formatos de teoría, ¿ok? Es importante recordar qué es lo más importante que debemos sacar de esto. Una parte importante del proceso de iniciar el resumen es trabajar con esto, el proceso de aprendizaje. Si ustedes quieren pasar de conocer a memorizar algo que les va a ayudar en en el largo plazo para la vida, tienen que recordar que primero están ahorita en la fase de información, captando información de las clases y lógicamente necesitan la mayor atención, por lo cual lo que pedimos siempre es que presten mucha atención a cada actividad de clase. El segundo punto importante es la retención y para la retención se tiene que tener un proceso adecuado de generación de resúmenes para que podamos recordar mucho mejor. En la tercera fase es la memoria, la memoria activa y esto lo vamos a trabajar con los famosos flashcards, que lo hablaré en otro vídeo dirigido solo a ello. Y la parte última es la aplicación de esto, que lo hacen ustedes cuando realizan sus exámenes. ¿Quiere decir, doctor, que para hacer examen lo ideal sería pasar por estas tres etapas? Sí, para que tu nota sea la más verídica, pero si te retrasas igual tienes que darlo porque es la forma que nosotros nos damos cuenta de cómo retroalimentarte, como en este caso con ese tipo de vídeos. Por eso es muy importante que recuerdes que hoy estamos trabajando ya no solo en la I, porque eso lo manejas en la academia, sino sobre esto, que es donde la mayoría se queda y por falta de tiempo o porque no sabe por qué es importante, al final termina perjudicándolo. Para que todos nosotros podamos pasar del nivel de tomar notas a poder estudiar, porque hoy probablemente no estás estudiando adecuadamente, porque no sabes tomar notas. El tomar notas es un proceso estratégico que necesitas saber que hay técnicas para poder tomar notas. Y luego ya pasaremos a estudiar. Cuando tú estudies, tú primero vas a repasar, que es la parte inicial del método de Feynman, que siempre hablo. El repasar va a ser de que tú repases de manera activa estas notas, que es lo más estratégico para la memoria y largo plazo, aquella memoria que no se bloquea con la ansiedad. Luego tú, cuando repases, vas a hablar, vas a exponer con el cuaderno cerrado de lo que has entendido. Y luego de ello vas a volver a mirar tus puntos ciegos, que son aquellas cosas que no recuerdas. Y luego vas a tratar de recordar viendo los apuntes. Si hubiera alguna cosa que no estaba presente o ha venido en tu simulacro y necesitas nutrirlo, utilizas tu flashcards con la presencia de POSIPS. Y luego, al final, trata de enseñar. Busca compartirlo con algún amigo de manera interna. Pueden hacer hasta grupos de Zoom y pueden repasar temas específicos durante la semana, que es una recomendación que les dejo cuando se trata de estar en este punto. Pero no trates de unirte a mucha gente cuando estás comenzando a tomar notas o estás en los tres primeros procesos. Muy bien, cuando uno aprende a tomar notas, la manera más práctica es utilizar el método de Cornell. Este método es un método que yo lo uso para todas las exposiciones que tengo que realizar porque me parece que es el más práctico de todos. Lo primero que hago es, utilizo la menor cantidad de espacio, que puede ser una página, y trato de trabajar primero un título del tema. Luego, dejo un espacio en una primera columna, algo delgadito nomás en esta columna, y comienzo a estudiar todo en versión de pregunta. O sea, si veo una teoría, siempre pienso como que me van a preguntar esa teoría, desde el concepto, desde la parte teológica, factores de riesgo epidemiológico, la parte clínica, el diagnóstico que hay dentro de este laboratorio, la imagen o procedimientos, y el tratamiento. Cuando ustedes estudien así, luego más adelante, ustedes pueden generar y crear preguntas, que estas preguntas, al final, cuando estén en la fase de estudio, van a poder responderse mirando los conceptos que han apuntado. De tal manera, que cuando incluso hagas esquemas, ponga acá, esquema 1, y lo dejas, y puedes engrampar hojas, como has visto en mi resumen que tenía. ¿Para qué? Para que no ocupa espacio, y esto sea totalmente súper concentrado. Incluso, cuando llegues a nivel pepas, que es la parte final, cuando estés ya dominando muy bien todo esto, y va a ser un fotograma prácticamente, tu cuaderno va a estar en tu mente, al final, cuando desde ahorita haces esto, pues definitivamente, en las pepas, esto va a estar en la parte digital, y vas a acostumbrarte a trabajar con la parte digital, el mundo de pepas, porque eso evoluciona muchísimo, y la academia trabaja bastante eso. Entonces, con todo ello, ¿qué te quiero decir? Que es muy importante para nosotros que ustedes sean estrategas. Dominen sus temas. Siempre comiencen por los temas más importantes. Dominen lo más raro, hasta lo infrecuente de los temas, que son los más preguntados, o los más importantes. Luego, cuando tengan sus resúmenes, y cuando tengan los apuntes que damos en la academia, junta y fusiona lo que el profesor dice en clase, lo mejor del profesor, con los apuntes teóricos y lectura que damos. Y esto trata de concentrarlo en un cuaderno. Hay tres preguntas que siempre tienes que formularte. Lo primero, ¿qué me va a servir para la vida? El cuaderno te lo va a responder. Segundo, ¿los errores que tengo van a ser importantes en el futuro? Sí, hay otro cuaderno que se llama el cuaderno de errores, que lo has visto en tus videos de tutoría del campus. Tercero, ¿qué es lo que me sirve para el examen? Los temas más importantes van a ocupar el 80% de las preguntas del examen, dejando solamente ese 20% final para los temas menos preguntados. Por eso que los menos preguntados aprenden solo lo más importante, es lo importante ahorita. Muchos se van a apasionar con un capítulo y van a creer dominar al máximo eso. Pasan tres meses y se olvidaron todo. Entonces el objetivo aquí es tener apuntes y con estos apuntes vas trabajando tus flashcards. Con respecto a los que me preguntan acerca del uso de aplicativos para resumen, yo recomiendo el uso del Remnode siempre y cuando lo domines. Si no lo dominaras, trata de utilizar cualquier otro que lo pueda hacer en cualquier versión. Incluso en Evernote o en OneNote tú puedes hacer resúmenes digitales para que tú puedas recordar. No olviden que sea digital o sea escrito, ningún resumen tiene efecto si no lo repasas. O sea, si no lo estudias como te había enseñado, que hay cuatro formas, cuatro procesos que tienes que hacer. Paso uno, repasar de manera activa, o sea, en pregunta. Hazte preguntas y luego respóndete. En el paso dos, al responderte y explicarte vas a encontrar puntos ciegos y esos puntos ciegos nuevamente vuelves a repasar y se te queda. Y el punto cuatro es enseñarle a alguien, pero no le enseñes como tú lo entendiste. Enséñalo con analogías del día a día que va a hacer que sea mucho más básica y ahí en ese momento van a nacer la creación de anemotecnias por tu parte y va a ser otra herramienta más para tu memoria de largo plazo. Entonces, con todo esto, espero que te sirva mucho y lo puedas aplicar. En la Academia Diamedic siempre buscamos no solamente de poderte llevar una información, sino qué hacer con la información, cómo hacer que esa información se integre de una manera estratégica y que sobre todo se pueda aplicar en los diferentes escenarios a los cuales tú te vas a enfrentar como un médico. Ok, nos vemos en un siguiente video tutorial. Un fuerte abrazo.